Efectivamente hay más aquí en Gente Reje y el día de hoy no podía faltar un personaje que nos ha acompañado en muchos momentos muy importantes aquí en Televisa Monterrey y que siempre lo ha hecho, bueno pues presentándose como la voz y como la imagen de Juan Gabriel, un personaje muy importante que además lo ha hecho siempre con un gran profesionalismo y con muchísimo respeto de una forma muy original, el día de hoy nos acompaña para recordar al Divo de Juárez, Javier Miranda y con una canción muy especial, Amor Eterno. Con mucho cariño y respeto para el señor Alberto Aguilera Valadíez Juan Gabriel, hasta el cielo. Amor Eterno, con el mismo respeto y cariño para todos ustedes. Amor Eterno, con el mismo respeto y cariño para todas las mamás. Amor Eterno, con el mismo respeto y cariño para todas las mamás. Amor Eterno, con el mismo respeto y cariño para todos ustedes. Amor Eterno, con el mismo respeto y cariño para otras mamás. Amor Eterno, con el mismo respetado y cariño para todas las mamás. Prefiero estar dormido que despierto, de tanto que me duele que no estés, como quisiera que tú vivieras. Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano voy a estar contigo, amor, para seguir amándonos. Yo he sufrido tanto por tu ausencia, desde ese día hasta hoy no soy feliz. Aunque tengo tranquila mi conciencia, sé que pude haber yo hecho más por ti. Oscura soledad estoy viviendo, la misma soledad de tu sepulcro. Tú eres el amor del cual yo tengo, el más bello recuerdo de Acapulco, amor. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos. Amor eterno, mi amor inolvidable, amor, tarde o temprano yo voy a estar contigo, amor, para seguir amándonos. Y siempre va a estar usted en nuestros corazones, señor Alberto Aguilera Valadez, Juan Gabriel. Con mucho cariño y respeto, hasta el cielo siempre estarán los corazones de nosotros y de todos los mexicanos. Amor eterno, eterno, eterno. Gracias.